Por ahora no hemos tenido mucho flujo de turistas, están empezando a venir. Pienso que para el fin de semana vamos a tener un pico, lo tuvimos el fin de semana pasado. Y ahora durante la semana pasan pero sin reservar la mayoría. Tenemos muy pocas reservas a través de internet y el resto se ve que pasan y preguntan. ¿Más ocupación el fin de semana? En el fin de semana sí. Aparte del fin de semana también se juntan con algunos eventos que hace la municipalidad en la ciudad. Aparte de eventos privados, así que ahí sí tenemos un buen flujo. ¿Cómo ha sido la semana pasada la ocupación? Estuvo buena, ya hace una semana que venimos más o menos bien. ¿Entre dónde se puede saber que llega a Villa María? Y la mayoría son de Buenos Aires, Buenos Aires Provincia, Santa Fe, algunos vienen a La Pampa, poquísimas personas han venido del sur, de Ushuaia, de Tierra del Fuego, que van para el norte. Preguntarle si es un turista que generalmente es de paso o si hay muchos que vienen específicamente a la ciudad. Sí, el turista que la mayoría son de paso. Ahora, con todo lo que está haciendo la municipalidad, están empezando a quedarse. Y ahora con las vacaciones, Villa María es un punto de encuentro y de parar, que las familias paran, así que por suerte nos está yendo muy bien. Ya sea con familias, con trabajo, también por más que estamos en vacaciones, hay mucha gente que ha venido a trabajar. Por todo lo que está haciendo la municipalidad, sobre todo todo el tema del parque, la circoteca, todas esas cosas, ha traído gente para trabajo. Bien, te pregunto, con respecto a las... no sé si ustedes se manejan más con reservas o con gente que viene en el momento. De las dos formas. Reservas tenemos por medio de booking, por medio nuestro personal, por teléfono. Es un 50 y un 50. Sí, y gente de paso también. Bueno, generalmente la gente que estás hospedando en estas vacaciones, que ya sea que vengan a vacacionar a Villa María o que estén de paso para la sierra, ¿de dónde son generalmente? Generalmente es Buenos Aires. Toda la parte de Buenos Aires siempre vienen para este lado. Es como que buscan su descanso. Vienen para Villa María y de acá se van las sierras generalmente. Pero es como que acá paran. No es que vienen a vacacionar a Villa María. Vienen a hacer el parate. Y hemos tenido gente del norte, pero lo principal, Buenos Aires.